Te he escrito un par de canciones Y vi que ya no me sigues Y la verdad no me importa Esa fue la última vez Y tú te vas como si nada Y yo que te lo daba todo No encontramos ni humor Y si lo dejamos en Tú y yo, tú y yo Y que ya nadie interfiera Tú y yo, tú y yo Si quieres solo pecamos Tú y yo, tú y yo No pienso en otra short y estamos Dime dónde tú estás y llegamos Dime dónde tú estás, que nos vemos Poco a poco me convence más de salir Nadie sabe en realidad lo que tú y yo tenemos Pero a veces me cuesta un poco fingir Ey, desde esa que ya ves que te vi normal Fumamos un poco y tomamos de más Esa mirada tuya es personal Ey, baby, no te quites que ya vamos por más No me digas que no No me digas que no Quieres volver pa' hacerlo de nuevo Y mientras tú más te alejame tu hermano Lo hacernos pensar, baby Y nos desciframos Si perdemos el tiempo lo encontramos Yo te hago el espacio si no entramos Nos entendemos sin tanto hablarlo Rotear tu apal es tu capacidad de darme más Y me voy a sumar de modos Siento por llegarte Me quiero ir tu miedo ambientalamente al instante Te acercas y tienes una mirada interesante Purn in on, húchale Alerta al excel Uh la la, un au pair Esperando esta vez pa' llegar Véngase, véngase Dese ex, excelente Diez de diez más Que lo ten Tú y yo, tú y yo Y que ya nadie interfiera Él, tú y yo, tú y yo Si quieres solo pecamos Tú y yo, tú y yo No pienso en otra short y estamos Dime dónde tú estás y llegamos Te llamo y corré A veces me quiero pero muero en mi ley Te consuelo una nota de voz en replay Lo último que escribimos en el chat fue gay Todo fue too late Ya no eres mi baby Me pasa lento el tiempo Y todo está fuera de control Como en euforia, droga, sexo y alcohol Y me quedo dormido cuando apareció el sol Nunca estoy lucido En mi pecho, presión Creo que es depresión Te hiciste mi obsesión Pero no funcionó Ey Y por eso dije no Nunca estoy lucido En mi pecho, presión Creo que es depresión Te hiciste mi obsesión Pero mi indecisión Me hizo decir que no Ya estamos medio tarde Y solo tú quieres beber Dime qué vamos a hacer Hoy tengo concierto pa' romper Y si la envidia te rodea Entonces next mami Hoy vine por ti Pero más tarde Por el barrio al next day Solo quieres pegar En la parte de atrás Trata Como esa mirada delata Tú me dices tranqui Pero fuego desatas Hoy es el momento Donde el miedo se mata y solo quiere pegar En la parte de atrás Trata Como esa mirada delata Tú me dices tranqui Pero fuego desatas Hoy es el momento Donde el miedo se mata ma' Tú y yo Tú y yo Y que ya nadie interfiera Tú y yo Tú y yo Si quieres solo pecamos Tú y yo Tú y yo No pienso en otra short Y estamos Dime dónde tú estás Y llegamos Oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.